Te voy a enseñar a completar la misión del hacha pálido corpulento, alcanzar la zona secreta del capítulo 5 y conseguir la mejor armadura del juego. El primer encuentro con el hacha pálido corpulento lo tendremos en el Bosque de las Brasas, en el altar Paso de las Cenizas 1. La primera vez que lo veamos deberemos derrotarlo ya que nos confundirá con un enemigo. La batalla terminará cuando lo bajemos un poco más de la mitad de la vida y es ahí cuando podremos hablar con él y comenzar la misión. Nos hablará de unos carros que han cortado los caminos y estaban quemando todo a su paso y nos pedirá que si nos podemos hacer cargo de destruirlos mientras él aguanta esa posición. El primero de los carros lo encontraremos avanzando por el camino principal, un poco más adelante, se llama Carro de Hierro Marrón. Te recomiendo que subas por el altillo de la derecha, lo rodees y lo derrotes por la espalda, de esta forma no podrá darte con su lanzallamas. El segundo carro es Bronce Grisáceo, también lo encontraremos en el camino de la historia principal. Este se encuentra en un desfiladero, por lo que tendremos que combatir evitando su lanzallamas. La mejor estrategia contra este carro es esperarlo en la parte de atrás, donde encontraremos un hueco entre las piedras. Allí podremos cargar nuestro golpe fuerte y esperar el momento adecuado para descargarlo sobre nuestro enemigo. El tercero de los carros es el carro elemental, el cual no es hostil y se halla en el Valle de la Fragua, en el altar Entrada del Valle. Está un poco escondido y deberemos bajar por el sendero de lava para encontrarlo. Una vez lo encontremos y derrotemos a los enemigos que se encuentran alrededor, deberemos de tirar de la cuerda unas cuatro veces, hasta que se termine el diálogo. Una voz que proviene de un personaje que nos pide ayuda y tiene relación con una misión diferente. Continuando por el sendero de la historia principal, encontraremos al cuarto carro, el carro plateado carmesí, localizado en el Salón Esmeralda, el cual encontraremos continuando nuestro ascenso por la montaña. Cuando derrotemos los cuatro carros, deberemos volver a interactuar con el hacha pálido corpulento, en el mismo lugar donde lo encontramos la primera vez. Una vez agotemos todos sus diálogos, volveremos al Salón Esmeralda, donde nos enfrentamos al cuarto carro, y donde volveremos a encontrar a nuestro querido amigo el toro, y deberemos hablar con él hasta agotar nuevamente los diálogos. Para llegar al quinto carro tenemos dos posibles caminos, el primero de ellos es el que deja la bola de pinchos a su paso y por el que deberemos bajar toda la ladera hasta llegar al altar, ladera refrescante. El segundo camino es partiendo desde el paso de las cenizas 2, y siguiendo el mismo camino que hicimos durante la historia principal. Con una pequeña diferencia, no deberemos saltar, sino seguir por el camino de la izquierda, hasta que lleguemos a una gran puerta. No olvides descansar en el altar de ladera refrescante antes de enfrentarte al quinto carro, el cual se llama el carro oxidado. Una vez lo derrotemos, podremos hablar una última vez con nuestro amigo el toro, el cual nos dará paso a la zona oculta del capítulo 5, la cueva de Bishui. Para entrar en la cueva, deberemos interactuar con la gran puerta de cristal. Al poner la mano, esta se romperá y podremos avanzar por una gran cueva. Llegaremos hasta una zona en la que se activará una cinemática y nos teletransportará a la cueva de Bishui. Una nueva zona que sigue el patrón del capítulo 5, es bastante lineal. Encontraremos dos jefes, el primero de ellos es similar a la bola de pinchos, y el segundo y final jefe de la zona se llama Bestia de los ojos dorados Bishui. El jefe con el que terminaremos la zona oculta del capítulo 5, con el que desbloquearemos una cinemática que tiene relación con los personajes principales de este mismo capítulo. Al terminar, reapareceremos en las puertas donde nos enfrentamos al quinto carro, y recibiremos la posibilidad de fabricarnos la mejor armadura del juego, la armadura Shangwen del Rey Toro. Hasta aquí llega la guía de la zona oculta del capítulo 5, y de cómo desbloquear la mejor armadura del juego. Recuerda que tienes el índice de guías en la descripción. Deja un like y suscríbete si te ha servido, y nos vemos muy pronto con más guías.